Pero yo le dije, mire, presidente, que sea tranquilo, que de alguna manera no vamos a acomodar. O sea, me puede llegar a costar un poquito más, pero igual no... Por ahí Abel Aguilar, cuando Huracán fue a buscarlo y hizo la propuesta de su contrato, después el jugador terminó diciendo que se quedaba, porque por ahí habían ganado un par de clásicos el fin de semana, había cambiado un poco la expectativa, estaba concentrado con la selección, no era el mejor momento como para hablar del tema de una vinculación de contrato, pero no se puede traer. Y bueno, eso fue todo lo que hablé con el presidente, por eso me extrañó todo lo que salió después al día siguiente. Y como le dije, que se quede tranquilo, que de alguna manera nos íbamos a acomodar. Y por eso lo aclaré con él, me dice, quédese tranquilo, yo sé cómo es la prensa, yo también sé cómo es la prensa, hace 2006 que estoy trabajando en los medios y sé que si hay un rumor, no salí a aclarar nada porque me parece que le termino dando entidad al rumor. Te contesto porque me preguntás, pero honestamente, nada, cero, cero conflictos, cero problemas, nada, todo lo contrario. O sea, la verdad que estoy muy conforme con el plantel que hemos armado, lógicamente que si vos le preguntás a todos los entrenadores de fútbol argentinos, le hubiese gustado tener algún jugador más. A Gallardo no le hubiese gustado que se le vaya al Ario y bueno, y a todos, a qué sé yo, a Holland le hubiese gustado que le traigan el 9 que no pudo conseguir y por ahí todos estamos en los reclamos, desde arriba para abajo, todos. Pero por eso siempre uno trabaja sobre el ideal y sobre lo posible. Y bueno, sobre el ideal no se pudo, sobre lo posible es esto. Y en esto, como siempre digo, o sea, nos vamos a terminar acomodando y sé que Huracán va a terminar teniendo una buena temporada y después lo demás, nada. O sea, la única verdad es la realidad, decía Perón. Y la realidad es esa, no hay cero conflicto. Gustavo, ¿cómo te va? Buen mediodía. Nicolás Latini para TNT Sports. Va a ser el primer partido de Huracán como local después de lo que fueron los recitales de la Renga. Quería saber si pudiste ver el campo de juego y si te preocupa el estado del mismo. Sí, mira, estuvimos hablando con la gente que trabaja en el mantenimiento del campo, ahora nos vamos a ir, ahora tenemos un asado, después del asado nos vamos a ir al estadio a ver cómo está. Porque estuvieron haciendo, nos explicaron el trabajo que le estuvieron haciendo. Lo que ya hicieron desde la semana pasada para acá, me dijeron que hoy vayamos a verlo porque le iban a dar un corte para ver cómo estaba. Nos vamos a llevar una pelota para ver cómo rueda, cómo circula, a ver cómo está el campo de juego y lógicamente que me preocupa. Uno quiere tener el mejor estado del campo posible porque siento que tengo un plantel que tiene buen pie, que puede generar buen juego desde la tenencia de la pelota y tener un campo donde la pelota esté viva, por ahí te complica. Y más que nada con la necesidad que tenemos nosotros de buscar el triunfo. Entonces, creo que el estado del campo de juego sabemos que no va a ser el ideal, pero ojalá que esté de la mejor manera posible para que ese tipo de falencia se vea lo más atenuada que se pueda.